Eso sí que no, pero mira, no vengas a decir que la banda es mejor que el reggaetón, dime quién es mejor que Yandel. Mira, es que ahí me saca de onda que seas mexicano, escuches reggaetón y está Belinda con zapito. Pero Belinda es pura mamada, de eso es mierda. Belinda no tiene un hitazo como Maluma. Ahora, ¿te quieres ver más cabrón? Ahí tienes Despacito con Luis Fonsi y Daddy Yankee, wey, para que te calles. Eduardo, pero el reggaetón ya va a morir aquí en México, dime qué más queda. Mira, el único que va a morir aquí eres tú, wey, el reggaetón jamás va a morir, wey. Sí, se va a morir el reggaetón. No estás hablando mal de Maluma, baby, ¿escuchaste? De Maluma no hables, de Maluma no hables, animal. ¿Pero qué te hice, Eduardo? Para que lo entiendas, hashtag todos somos reggaetón. Oye, hashtag todos somos reggaetón, tuítelo. A ver, déjame ver, tú. No pasó nada. ¿Te dolió mucho? No, 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 hazle la de pedo. Te escuché, cabrón. Ya, 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 ya. No, 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 hazle la de pedo. ¡Gracias! No, no, hazle la de pedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.